Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Yo me llamo Valery y en este video te voy a contar la historia de mi parto. Ya había hecho una introducción súper larga, pero creo que me estoy adelantando al tema, entonces voy a empezar ahora sí que por el principio. Bueno, pues mi fecha probable de parto era el 13 de enero del 2023. Y como yo tenía una cesárea previa, mi doctora y yo habíamos quedado en... bueno, al principio yo quería que fuera o intentar tener un parto natural, pero mi doctora me dijo, no vamos a meternos en, no sé, en camisa de once varas o algo así dicen. Bueno, ¿por qué no piensas las cosas y intentas, pues, tomar la decisión de que sea una cesárea para que esté todo más controlado, para tratar de, pues sí, de tener así que la palabra aquí que va a terminar volando por todos lados es la palabra control. Pero bueno, total, que para tener todo controlado, habíamos decidido que el 5 de enero me iban a operar. Si todo iba bien, ¿verdad? Todavía me faltaban unas cuantas, pues, citas con ella, con mi ginecóloga, para solamente determinar que todo estuviera bien y que seguía en pie que fuese el 5 de enero. Ustedes saben y se los platiqué por Instagram, síganme en Instagram, estoy igual, Valeria en Casa, y también creo que por aquí en algún video en que diciembre es un mes súper ocupado para mí, es un mes lleno de muchísimas actividades, simplemente son compromisos familiares, compromisos, pues sí, de amistades muy cercanas, compromisos en la iglesia en la que asisto, en el colegio de mi hijo, el más grande, entonces, pues sí, es un mes lleno, lleno de compromisos, más que es un mes que a mí me gusta echarle muchas ganas trabajando para ustedes, compartiéndoles cosas de Navidad, porque a mí me encanta la Navidad. Entonces, si algo mi esposo y yo habíamos determinado desde que nos casamos, yo creo, es que no queríamos tener un bebé en diciembre, no queríamos para nada que nuestro bebé naciera en diciembre, podía nacer el resto del año, pero no en diciembre, porque se iba a complicar más las cosas. Total que yo ya en diciembre estaba muy, muy cansada físicamente, me sentía muy, 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 muy pesada de la espalda, o sea, más bien, me refiero a que sentía muchísimo peso en mi espalda baja, de hecho, yo hasta empezaba a hacer como que ejercicios de estiramiento, algunos ejercicios que te recomiendan cuando estás pariendo, literalmente, cuando están dando contracciones en la espalda, yo los empezaba a hacer porque me sentía muy, 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 muy adolorida de la espalda baja. Pero yo decía, bueno, pues obviamente son achaques del embarazo normales. Entonces, yo en diciembre, pues, para empezar, soy una persona que le gusta, pues, tener relativamente su casa en orden. No es que me guste hacerlo, sino que yo sé que funciona mejor cuando mi casa está en orden, y por eso tenemos este canal, ¿verdad? Entonces me entró muchísimo este síndrome del nido, y empecé a tratar de organizar todo. Yo tenía una recámara, que es una recámara que yo nunca, casi nunca les comparto, porque es una recámara que ni siquiera hemos empezado a terminar, ahora sí, ni he empezado a terminar. Así como nos entregaron esta casa, todas patas para arriba, así está ese cuarto. Es en donde tengo, pues, mi computadora y lo que uso para trabajar. Y dije, es momento de empezar a arreglar eso porque no quiero tener el bebé y que todo eso esté patas para arriba. No sé, no me gustaría. Entonces, el 20 de diciembre empecé a hacer eso. Yo sé que debo de pedir ayuda, yo sé que debo de considerar que otras personas me ayuden, pero, repito, aquí la palabra control es la que sale volando, y la verdad es que soy bien controladora en mis cosas. Entonces, siento que si no lo hago yo, no va a quedar bien. Total que el 20 de diciembre estuve haciendo eso en la mañana, arreglando todo ese cuarto. La verdad es que no había cosas pesadas, ni estuve subiéndome a escaleras, ni nada por el estilo. Simplemente estuve, pues, las cosas que a lo mejor pesaban un poquito más, arrastrándolas. Pero sí estuve agachándome y parándome bastante. Eso sí, no lo voy a, pues, no sé, a mentirte. Sí estuve agachándome y parándome muchísimo. Cuando yo sentí que ya era suficiente de dolor de espalda, yo ya me sentí muy, muy cansada. Paré, ya no seguía haciéndolo. Y en la tarde, pues, me fui a la fiesta de uno de mis sobrinitos. Bueno, hijo de una de mis mejores amigas, pero bueno, yo lo considero como uno de mis sobrinos. Y estuve ahí y cuando estaba sentada me sentía muy, 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 muy adolorida de la espalda. Pero un dolor como si me estuvieran, no sé, como si me estuvieran poniendo la epidural, pero sin la cremita esa que te ponen antes. O no sé si te pongan antes. Pues yo me sentí así como que me estaban encajando una aguja, varias agujas en mi espalda baja. Pues eso era todo. En realidad no me sentía mal de que ya me quiero dormir o muy fastidiada. No, no, no. Solamente ese dolor muy intenso en mi espalda baja. El 21 de diciembre nosotros, mi esposo y yo, teníamos planeado junto con mis amigos, con mis mejores amigos, nuestra posada de que hacemos una pequeña fiestecita. Y digo pequeña porque solo somos ocho personas. Cada año hacemos esta juntada en donde la hacemos como que más especial. Tratamos de que si va a ser de algo, por ejemplo, la hacemos de disfraces. Este año no iba a ser la excepción. La íbamos a hacer de disfraces de los años 70. Nosotros ya previamente habíamos comprado nuestros trajes, los regalos para el intercambio. Y bueno, hacemos todo un show para esta fiestecita porque ya todos tenemos hijos y pues arreglamos para que a nuestras familias nos cuiden a nuestros hijos y poder estar un ratito en silencio, platicar entre nosotros sin tanto griterío, por así decirlo, que bueno, yo considero que es una bendición. Pero también es justo y necesario que a veces tengamos pues tiempo entre amigos en donde podamos platicar en algo que no sea de niños. Y bueno, ese 21 de diciembre era el plan que teníamos. Claro que yo en la mañana me despierto, voy al baño y cuando hice el baño me doy cuenta que estoy sangrando un poquitito, pero así un manchadito, haz de cuenta. Total que yo voy y le digo a mi esposo que todavía estaba dormido. Para no hacerte el cuento largo, cuando mi esposo regresa del trabajo me pregunta que cómo sigo, que si todo igual. Y le dije sí, solamente que creo que está aumentando un poquitito la cantidad de sangre. No era mucho, no era una hemorragia, no era algo así como para estar súper, súper espantados. Pero había algo en mí que me decía, si te vas con la doctora, ahí quedas, o sea, no hay quedas de que me fuera a morir. O sea, hay quedas de que allá me iban a querer operar. Entonces sí tenía esa como miedito de hablarle a la doctora. Pero mi esposo me dijo, ok, ahora sí vamos a hablar a la doctora, ¿para qué? Para que te revise, para que diga que todo está bien, que a lo mejor pues ya estás empezando a lo mejor algún trabajo de parto, a lo mejor tienes una infección, porque puede provocar algunos sangrados, ciertas infecciones. Y para que nos vayamos tranquilos a nuestra fiesta. Total ese día habíamos metido nuestra camioneta a que nuestro mecánico de confianza le hiciera algo. No teníamos camioneta, le hablamos a mi cuñado, que pasara por nosotros, por favor, para llevarnos al hospital, en donde la doctora me iba a ver, porque en la tarde ella trabaja en el hospital. Justo el hospital en donde me iban a operar, ¿verdad? Donde siempre había sido el plan que me operaran. Total pasa por nosotros mi cuñado y con nosotros va mi niño más grande. Y súper bueno el plan porque también pues mi cuñado se iba a poder quedar con el niño, con Eli en el carro, mientras nosotros íbamos a que me revisaran, a una revisión rápida y lo que sea. Total, llegamos al hospital, le digo a mi niño, aquí espérame con tu tío, no me voy a tardar nada, ahorita vengo, solamente me va a revisar la doctora. Ok, y él ok, está bien, no hay problema. Mi niño no es de los que llora cuando está con una persona que conoce, que tiene mucha confianza con esa persona, no llora ni nada y mi cuñado es de toda nuestra confianza y mi niño lo adora. Entonces, bueno, nos fuimos a la revisión, la doctora me hace un tacto, el cual me dolió la vida entera, ha sido lo que más me ha dolido del embarazo de Emilio. Literal, ese tacto fue horrible, 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 horrible. Total, la doctora cuando me hace el tacto se da cuenta, pues yo no vi, obviamente, pero salió muchísima, muchísima sangre y me dijo inmediatamente, me dijo, te quedas, te voy a operar ya ahorita. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que me voy a operar ya ahorita? Y mi esposo estaba ahí, por supuesto, la doctora nos explicó que estaba empezando ya mi trabajo de parto, no sé, las paredes de mi matriz o mi útero estaban ya demasiado blanditas, estaban casi empezando a dilatar y que probablemente los dolores que sentía yo en mi espalda eran contracciones que te dan en la espalda. Entonces, yo siempre esperé contracciones en la parte de enfrente, en la barriga, en como tipo cólicos, que es lo que la mayoría tiene, pero también sé que hay contracciones en la espalda y si tú las has experimentado, pues cuéntame acá abajo, si a mí me pasó igual, también tuve contracciones en la espalda. Pero bueno, el punto es de que en ese momento sí entré como que en shock porque dije, no tengo nada listo, no tenía nada listo. Yo todo el diciembre estuve debatiendo en mi mente en si hacer las cosas con muchísimo tiempo, o sea, por ejemplo, el primero de diciembre yo ya quería hacer la maleta, yo ya quería instalar a lo mejor el asiento para el auto del bebé y dejar todo listo. Ya tenía listo el cuarto, no adornado, no, acomodado, que la cuna, que tener el nidito, ya había pedido todo con tiempo y ya hasta tenía lavadas las cosas. Y justo ese día, el 21 de diciembre en la mañana, aproveché para medio hacer la maleta porque como estaba sangrando dije, no vaya a ser. Entonces medio hice la maleta, o sea, no metí las cosas a la maleta, solamente como que dejé una que otra cosa lista en la cuna de mi hijo. Las bolsitas, metí los outfits de que quería que usara el bebé en el hospital y para salir del hospital en bolsitas Ziploc separadas, todo junto, mameluquito, pijamita, calcetines, gorrito, guantecitos en una bolsa. Y de nuevo así hice, como cuatro. Puse cosas para mí, lo que quería usar para salir del hospital. ¿Y qué más? Puse. Creo que eso fue todo lo que puse, algunas sabanitas para el bebé y eso fue todo. Como que cuando me dice la doctora que me iba a operar en ese momento, sí fue mucho de no tengo nada listo, no traigo nada, no vengo preparada de ninguna manera, hoy es nuestra posada, obviamente, o sea, pues se va a arruinar. ¿Qué va a pasar con eso? Habíamos, claro, pedido comida, habíamos cooperado para la comida. No sé, se te viene todo como que no tenía esto bajo, no tenía esto, pues obviamente, previsto y se sale de mi control. La verdad, yo siempre te lo he dicho, soy una persona bien calmada cuando se necesita ser calmada y soy una persona bien estresada cuando no se necesita ser estresada. Y yo estaba bien calmada, la verdad, bien, bien calmada. Yo nada más le dije a Alfredo, tú encárgate de avisarle a mi familia y a tu familia. Entonces, Alfredo le habló a mi mamá, Alfredo le habló a mi papá, Alfredo le habló a mis suegros y le habló a nuestros amigos para que supieran, obviamente porque queríamos que supieran, pero también pues para avisarle de lo de la posada. Voy a la casa, ¿qué es lo que necesitas que te traiga? Estuvimos por WhatsApp escribiéndonos de que pon esto, pon esto y lo que se me fuera recordando pon esto por lo otro. Obviamente mi niño estaba esperándonos afuera, ya no salí del hospital ni a decirle que me iba a quedar ni nada de eso porque inmediatamente me cambiaron, inmediatamente me hicieron que me quitara la ropa, me pusiera la batita del hospital, inmediatamente me pusieron el avioncito, me canalizaron para empezar a ponerme medicina porque yo obviamente no había hecho el ayuno porque no sabía que me iban a operar, entonces eran las 4 de la tarde y yo había comido a las 2 y media, 3 de la tarde, hace una hora, entonces obviamente me tenían que poner medicamento para que mi estómago empezara a hacer la digestión rapidísimo, que no sé ni para qué porque no es como que fui al baño a vaciar el estómago ni nada de eso, pero bueno, total, ya no salí y mi hijo la verdad no estaba muy estresado ni nada por el estilo, ni lloró ni nada de eso, simplemente pues bueno, se fue con mi cuñado a casa de mi hermana, con mi mamá y todo eso, yo es súper tranquila con esa cuestión porque está mi confianza al 200% con mi mamá y mi hermana, que me cuidaron a mi Aili, total, se llegaron a las 7 de la noche y entré a operación, todo bien con la cesárea, te repito, soy una persona muy calmada cuando se necesita estar, cuando es así como que una cuestión complicada, una cuestión que da miedo, que no sé, que es normal que te dé miedo, soy extremadamente relajada, yo digo que Dios me anestesia, yo digo que Dios me tranquiliza porque no sé, o sea, no me pongo nerviosa en esas situaciones delicadas, me anestesia, la anestesia todo súper bien, te digo no, no me da nervios ni nada por el estilo, yo soy muy obediente con mis doctores, entonces lo que me piden que haga yo lo hago porque digo, si no lo hago capaz me sale algo mal, entonces me anestesió el doctor, entra mi doctora, me empiezan a operar y al parecer todo estaba bien y cuando nace ya sacan al bebé, nace y inmediatamente empieza a llorar, lo cual me tranquilizó muchísimo y se lo llevan. Algo que me sacó de onda es que nunca me lo enseñaron, no es como que me lo pusieron como Eli, que me enseñaron por arriba de, ya sabes, de la cortinita, de que aquí está tu hijo por un lado porque lo que iban a hacer es simplemente medio limpiarlo, pesarlo, medirlo y regresármelo porque yo le había dicho a mi esposo que le dijera a la doctora, mi esposo estaba conmigo en la operación, que si me lo podían poner piel con piel, total que eso era lo que ellos iban a hacer, pero después de pesarlo y medirlo y limpiarlo a lo mejor un poquito, pero en el trayecto de que salió lloró y lo iban a pesar, medir y todo eso, el bebé presentó una apnea, en pocas palabras el bebé dejó de respirar. La doctora empezó como que a reanimarlo, a moverlo y todo eso, yo de todo esto no me doy cuenta, obviamente me están operando, hasta más tarde, un ratito después, yo decía, pues qué rollo, dónde está mi hijo y me seguían operando, lo que pasa es que yo tenía muchas adherencias de la cesárea previa, de la cesárea que tuve con Eli y la doctora se estaba tardando mucho porque estaba pues limpiando todo eso y quitando todas esas cosas, cauterizando y aparte yo había pedido ya que me hicieran la salpingo, que es cuando te operan, cuando ya no quieres tener más hijos y yo lo pedí porque yo ya no pienso tener más hijos, ¿verdad? en mis planes. Total, regresa mi esposo al quirófano porque yo le pedí que se fuera con el niño, entonces mi esposo se da cuenta de todo y me dice, el bebé está bien, simplemente cuando se lo llevaron, tuvo, dejó de respirar poquito, pero ya regresó y todo está bien, lo van a revisar y ahorita viene la pediatra para hablar contigo y le dije, seguro, o sea, no me estás ocultando cosas, tú sabes que tú dime, o sea, para mí es bien importante que me digan las cosas así y en serio, yo por la cuestión de que una, quiero saber porque soy la mamá y segunda, pues para orar, ¿verdad? literalmente por lo que es, y me dijo, no, sí, estoy seguro, ahorita viene la pediatra y sí, era realidad, no me estaba ocultando absolutamente nada, te digo, mi cesárea tardó como una hora y media, por la cuestión es que ya te platiqué, me pasan a recuperación, en todo este tiempo yo no sé nada de mi hijo, no me va la pediatra a avisar absolutamente nada y hasta cuando estoy recuperándome en la salita de recuperación, va la pediatra y me explica todo. Mi hijo presentó una, un síndrome de dificultad respiratoria causada por, hasta ese momento no sabían por qué, pero ya el diagnóstico fue que fue causado por una, por una mala adaptación, todo esto obviamente causado por haber nacido de pues 36 semanas, es un bebé prematuro mayor, creo que así se llama, como quiera cualquier palabra que yo diga incorrectamente, te la voy a poner aquí en pantalla correctamente con los términos que son, pero en este momento ya no me acuerdo de muchas cosas, entonces este, sí, por ser, es prematuro, aunque es prematuro mayor, ¿verdad? Solamente le faltaban unas semanas para hacer, para estar a término, entonces lo que hicieron fue meterlo a los neonatos y lo pusieron en una de esas camaritas para los bebés pues que están presentando dificultad y pues empezaron a ayudarle a respirar. Estaba respirando muy anormalmente, muy rápido, en periodos como que muy rápido y en periodos muy muy despacito, se le hacían las hendiduras en esta parte de aquí de su pancita, o sea, obviamente donde están los pulmones, ¿por qué? Porque pues tenía esta dificultad respiratoria, entonces empezó a la pediatra a considerar pues qué hacer y lo que hicieron fue ponerle un CPAP respiratorio, esto es pues relativamente como que algo nuevo, o sea, porque lo primero que harían en otros momentos sería como que intubarlo, pero la doctora creyó que era mejor que le pusieran un CPAP respiratorio y esto lo que hace es que le ponen aquí una maquinita que lo que hace es que esté aventando oxígeno de manera constante, no es como un respirador, perdón por el cambio de iluminación, no es como una maquinita esta que te ayuda a respirar como ahora que vimos en COVID y todo eso, que te está como que mandando el aire pues así, de manera como rítmica, sino que es constante para que tus pulmones o los pulmones estén abiertos en todo tiempo, yo como que lo que me imaginó y lo que me explicó la doctora fue que como que sus pulmones estaban pegaditos, por así decirlo, porque pues los usas hasta que naces, ¿verdad? Entonces estaban así como que pegaditos y lo que ella estaba haciendo era que se despegaran y que se inflaran. Lo que me dijo fue que la primera, pues sí, lo primero que me dijo fue estamos poniéndole ese CPAP, ese respirador, por así decir, esa maquinita con tubitos aquí en su nariz, que no es tan invasivo para el bebé como si fuese una intubación que pues ya te meten obviamente, lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Porque esta palabra intubación yo creo que antes no sabíamos ni qué rollo y ahora ya todas la conocemos y nos pone de nervios la palabra por todo lo que acabamos de pasar, pero no es tan invasivo este CPAP, total que pues bebé canalizado, bebé con tubitos por todos lados y lo que me dijo mi esposo fue no te voy a enseñar esas fotos, no te voy a enseñar cómo está porque no quiero que te pongas, ay perdón, no quiero que te estreses ni que, no sé, o sea, que te pongas de una manera que a lo mejor no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a calmarnos, vamos a estar tranquilos, vamos a estar confiando en que todo va a estar bien y la doctora me dijo, el bebé está bien, está respondiendo bien, pero esta situación es de esperar, esta situación es de paciencia, esta situación es de ver cómo va progresando el bebé, no es algo de que, ah, ya se le quitó inmediatamente. Entonces lo que me dijo fue vamos a pasar toda la noche con este CPAP, no les mencioné, pero mi niño nació a las 7.40 de la noche, pesó 2,940 kilos y midió me parece que 50, 51 centímetros, no me acuerdo de cuánto midió, pero creo que sí 50 o 51, creo que 51. Y en cuanto a cuestiones emocionales, yo sí les puedo decir claramente que estaba bien, que no me sentía, o sea, sí me sentía preocupada y mi esposo me decía, es que si quieres llorar, llora, pero yo no lloraba, porque, o sea, sí me sentía preocupada y sí sabía que estaba pasando una situación difícil y una situación completamente diferente a la que pasé con el I, porque ya habían pasado 3, 4 horas de que había nacido mi bebé y yo no lo conocía, no lo había ni visto, ni en fotos, ni en fotos, este, y me sentía desesperada por esa situación de no poder verlo simplemente, pero no por la situación de que estuviera él batallando para respirar, yo no sé si por ignorancia o simplemente te digo, yo creo que Dios me anestesia o no sé, no sé por qué, pero no, 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 no estaba yo así como que depresiva o algo así, había pasado muchos shocks, ¿verdad? Tal vez eso era lo que estaba sucediendo, pero si algo yo te puedo decir es que confiando en Dios sí estaba. ¿Verdad? Confiando en Dios sí estaba. Teniendo en cuenta de que él estaba en control de todo, yo lo tenía 100% claro. Me pasan ya a mi cuarto hasta las... a mi cuarto, bueno, es que había muchas camillas, pero no había nadie más que yo. Total que como a las 12 de la mañana, de la madrugada, de la noche. Me pasan y un ratito después llega la doctora y me dice que el bebé está evolucionando bien, que todavía tiene el CPAP respiratorio porque todavía se le ve un poquito de dificultad en la manera de respirar, pero que lo va a dejar así toda la noche y a las 6 de la mañana que hace su rondín para checar todo y revisar a los bebés y todo eso, me viene y me avisa qué pasa y qué es lo que sigue. Dice, si tu bebé en este tiempo no progresa, lo que sigue entonces es intubarlo. Y esa palabra como que sí me puso un poquito de nervios. Me puso como que el desear que ya fueran las 6 de la mañana y que el tiempo se pasara rapidísimo para que la doctora me viniera a decir no fue necesario. O sea, como que yo siempre pienso en que no va a pasar esto. Si fuese a pasar, no sé cómo reaccionaría, ¿verdad? Pero como que yo ya quería que fueran las 6 de la mañana para que la doctora me dijera no fue necesario, no va a ser necesario. Creo que es fe. Creo que tenía mucha fe en que todo iba a salir bien. Tenía que dormir porque no tenía mi bebé, no podía ir a verlo, no me lo podían traer, no podía hacer nada, entonces pues debía dormir, pero no dormí absolutamente nada. Cero, cero dormí. Pues pensando, orando, platicando con mi esposo que estaba conmigo, no sé. Total, llegaron las 6 de la mañana y un poquito después, unos minutos, 20 minutos después, llega la doctora. Bueno, mi esposo creo que baila, busca, llega y me dice que el bebé había pasado muy buena noche, que había estado todo bien y que desde ese momento iban a empezar a bajarle la cantidad de oxígeno con la cual le estaban ayudando a respirar para que pues él ya lo hiciera por él solo, ¿verdad? Empezar a hacerlo por él solito. Empezaron a bajarle los niveles de oxígeno hasta que llegó el punto en el que ya no fue necesario el CPAP y le cambiaron a ponerle solamente unas puntas respiratorias en donde le están pasando muy poquito oxígeno y con un casquito. El casquito es donde también están creo que poniéndole, pues sí, oxígeno. Y él ya está haciendo su propio esfuerzo para respirar y estaba haciéndolo excelente, cada vez mejor. Pues todo estaba viéndose bastante bien y ahora solamente era poder esperar para que yo lo pudiera ver porque si algo yo estaba desesperada era de que no lo conocía, no conocía a mi hijo. Total que 17 horas después de mi parto pude conocer a mi hijo, fue la doctora y me dijo ¿te quieres parar? ¿Estás lista para pararte? ¿Para ir a conocer a tu bebé? ¿Para intentar darle pecho? Y yo encantadísima de la vida le dije que sí, entonces ya me llevaron. Para esto yo ya había mandado en el transcurso de la mañana a mi esposo a que viniera aquí a la casa por mi jaca, que es, para las que no saben, un cachador de leche o puede ser hasta extractor si así lo quieres usar. Y yo le dije a la doctora que si me lo podía empezar a poner el jaca para que mi cuerpo supiera que ya había parido y que no pasara como que esas hormonas de recién parida y que mi leche nunca bajara porque pues oye, ya 12 horas de haber parido y tu bebé no se ha puesto en el pecho y me dijo que sí. Entonces yo toda la mañana estuve poniéndome el jaca todo, todo la mediodía, en la tardecita estuve poniéndome el jaca y sí me empezó a salir. Entonces yo ya estaba súper emocionada de ir a ver a mi bebé, conocerlo y de que se pegara la bubi para que empezara a tener el calostro que yo sabía que era algo que lo iba súper a ayudar, obviamente. Fui, lo conocí, me dieron oportunidad ya de cargarlo. Aquí me equivoqué en la historia. La primera vez que fui a conocer a Emilio, sí seguía con las puntas nasales y no lo pude cargar, solamente lo pude tocar e irlo a ver y eso fue todo. Y después hubo una segunda vez que es la que te estoy contando en este momento. Dijeron que lo cargara, que le empezara a dar de comer. Ya mi bebé no estaba con ningún cablecito, con nada de nada. Ya solamente tenía el avioncito que era, pues sí, donde le estaban pasando medicamento y todo eso. Ya me lo pegué y desde el primer momento batallamos como unos cinco minutitos a lo mejor en que tuviera un agarre. Pero una vez agarrándome creo que sí empezó a salir el calostro, ya sabes, pues gotitas y eso. Y pues estuve ahí un ratito, lo volví a dejar, me dijeron que ya, que lo dejara ahí para ver cómo seguía progresando. A mí me dieron de alta y lo que yo no quería era que me dieran de alta sin mi bebé. Porque eso como que sí le tenía miedo. Había visto algunos videos de mamás que tenían por también cuestiones médicas, tener que dejar a su bebé en el hospital y ella regresara a su casa y que era un choque bien feo anímicamente o emocionalmente. Y era algo que yo la verdad sí le tenía un poquito de miedo. No sé, todas las hormonas que traes ahí bien descontroladas y llegar a tu casa después de parir sin tu bebé ha de ser una cosa, uy, hombre, bien fea. La verdad, siéndote sincera, yo sí, a eso sí le tenía como que miedo. Entonces yo le decía a mi esposo no quiero que me den de alta sin él. O sea, no me quiero ir. O sea, ¿cómo le hago para que me quede aquí? Porque hasta el momento era que él se iba a quedar, que el bebé se iba a quedar todavía una noche más. Y yo estaba tranquila con eso. Yo decía sí que se quede para que sigan viendo que todo está bien. Pero yo lo que decía era que a mí también me dejen, a mí también me dejen internada. Pero no, a mí me dieron de alta. Y en lo que hacíamos tiempo, en lo que iban a quitarme también mi avioncito de aquí, en lo que iban a que, no sé, a quedarme las medicinas, pues las cosas papeleo que tienes que hacer, estábamos viendo la posibilidad de que también irán de alta al bebé en la noche. Volvimos a ir a ver al bebé y la doctora estaba viéndolo, lo revisó y dijo, ¿saben una cosa? Mañana va a ser un frío horrible, un frío atípico totalmente aquí en nuestra zona y va a bajar la temperatura hasta 3 grados. Y dijo, no quiero que el bebé esté, o que lo demos de alta mañana a esa temperatura, llévatelo ahorita, te lo doy de alta ahorita. Y yo, yay, porque iba a llegar a la casa con todo y mi bebé. Me pidieron que lo cambiara, me pidieron que le pusiera bien, bien abrigadito, me dieron las instrucciones, la doctora, la pediatra me dijo cómo cuidarlo y me dijo, tu bebé está bien, tu bebé es un bebé sano, no le tengas miedo, trátalo como un bebé sano. Y lo único que nos pidieron fue que lo cuidáramos muchísimo por los primeros 15 días, que no tuviéramos visitas de personas enfermas, que tratáramos de que las personas fueran adultas, no niños, por la situación de que obviamente los niños pues son un poquito, no están conscientes de lo que puede pasar. Entonces, o se pueden quitar cubrebocas, o pueden traer moquitos y todo esto. Entonces, trata de que no haya niños alrededor y las personas adultas que lo visiten lo pueden visitar, pero con cubrebocas, por los primeros 15 días para que lleguemos al punto en el que él debía haber nacido. Le platicamos esto a nuestras familias, mandamos el mensaje incómodo de no pueden venir, a menos que traigan cubrebocas y los sobrinos no pueden venir a visitar a su primito. Y es bastante incómodo mandar ese mensaje, la verdad. Pues sí, fue una situación diferente a como cuando nació Elí, porque cuando nació Elí todo era risas y diversión y conocerlo y mi mamá me ayudaba y mi hermana me ayudaba y nunca estuve sola con él. Y ahora, cuando nació Emilio fue una situación bien hermética, en donde solamente estábamos mi esposo, Elí, Emilio y yo. Te digo, nos dieron de alta el 22 de diciembre y para el 24 de diciembre obviamente teníamos planes de pasarlo con mis suegros. Nos fuimos, nos pasamos el 24 de diciembre nomás nosotros cuatro aquí en nuestra casa, cosa que nunca antes había experimentado estar solo yo y otro adulto el 24 de diciembre. También el 31 de diciembre nos la pasamos aquí en mi casa. El primero era pasarla con mi mamá, ir a casa de mi mamá y estar allí toda la familia, pero también nos la pasamos aquí solitos, los cuatro. Y bueno, pues sí, por esos 15 días estuvimos bastante encerraditos. Conforme iban pasando los días, también nuestros niveles de estrés en cuanto a que no se enferme, que no le den tanto el aire, que ¡ay, qué frío hace! y no le vayan a contagiar y todo eso también fue menguando poco a poco, ¿verdad? No quise hacerte la plática tan trágica, porque no es trágica. No quise hacerte la plática tan dramática, porque no es tan dramática. Yo sé que hay muchas otras mujeres que han pasado por situaciones miles de veces peor. Yo sé que ha habido prematuros de 24, 26, 28 semanas, en donde todo les, todo, todo, todo necesita que empiece a funcionar correctamente, no solamente sus pulmones. O yo sé que hay bebés a término completo que han pasado por una situación similar y que han empeorado. Yo no estoy aquí para decirte que mi historia fue la peor y soy una sobreviviente más, o mi hijo es un sobreviviente más. No, 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 yo no quiero victimizarme ni nada de eso. Yo solamente quiero o quise contarte esta historia, esto que pasó. ¿Por qué? Porque pues ustedes principalmente estuvieron conmigo durante todo mi embarazo. Solamente quiero contártelo. Y también el otro propósito es para decirte Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es real, Dios existe. Definitivamente ninguna mamá está preparada para ver a su bebé batallar para respirar. Ninguna mamá está preparada para que te digan, tu bebé dejó de respirar. Ninguna mamá está preparada para que te digan que tu bebé necesita una maquinita para poder respirar él solo. Ninguna. Y creo yo que es una situación bastante complicada. Pero sí algo que me queda claro a mí es que si mi bebé hubiera nacido el 5 de enero, o si hubiera nacido por parto natural como yo lo quería, o si hubiera nacido hasta el 13 de enero porque todo estaba bien y mi bebé estaba gozando estar dentro de mi barriga, y yo hubiera tenido todo controlado como lo estaba teniendo hasta el 20 de diciembre, yo hubiera dicho todo salió bien y estuve todo perfecto para mí, lo hice increíble, todo bajo mi control, nada me faltó, nada me falló, todo lo puse, mira, en listas, todo lo hice perfecto. Y yo hubiera dicho, véanme, véanme que soy la reina de la organización y la reina del control. Y yo hubiera brillado, y yo hubiera quedado bien, y yo hubiera venido a decirte, chicas, mamás, miren, fíjense, hagan esto porque a mí me salió todo bien y me gustaría que también a ustedes les saliera bien. Y yo hubiera sido, pues sí, como un buen ejemplo a seguir, ¿no? Para tener todo bajo control al momento de parir. Pero Dios hubiera dicho, Valerie, Alfredo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? La manera en como yo lo veo hoy es que Él permitió que esto pasara, y Él permitió que sucediera de esta manera, de manera imprevista, de manera en la que un día teníamos otra cosa completamente planeada, otra cosa completamente programada en nuestro día, para que ese día naciera nuestro bebé, y para que se complicara a lo mejor un poquito, para que pudiéramos depositar nuestra confianza totalmente en Él. En donde yo no tenía nada bajo mi control, no tenía ni la maleta lista, no tenía absolutamente nada listo para que naciera ese día. El 22 de diciembre que nos dieron de alta, llegamos aquí y teníamos que, pues, mover las cosas, organizar las cosas otra vez, porque nada estaba bajo nuestro control. Y de esa manera nosotros pudimos depositar ese control en Dios. Y al mismo tiempo, ¿saben una cosa? Da mucha paz depositar el control en Dios. Da mucha paz depositar tu fe en Dios. Da mucha paz el decir, no, ya no puedo. No, yo no pude. No puedo pararme e ir por mis cosas. No puedo pararme y organizar mi maleta. No puedo pararme y traerme a mi bebé aquí y quitarle la maquinita con la que está respirando. No puedo hacer yo nada de eso. Entonces tú que tienes todo bajo tu control, que nada, nada se te pasa de las manos, que no hay una hojita de un árbol en todo el mundo que se mueva sin que tú lo tengas previsto, sin que tú lo hayas planeado, sin que esté bajo tu propio control. O sea, hazlo tú. Te pertenece a ti. Mi vida te pertenece a ti. Mis hijos te pertenecen a ti. Esta situación solamente tú puedes tenerla bajo tu control. Esta situación solamente tú puedes hacer que salga bien y te quita ese estrés de encima. La gloria y la honra es para Dios porque Él es el que hizo, Él es el que actuó, Él es el que metió las cosas bajo control, Él es el que pudo hacerlo. Y bueno, pues esa es la historia de nuestro parto. Les voy a presentar al bebé oficialmente. Porque ya le está dando mucha hambre. Déjenme ir por él. Les voy a presentar a este bebé un poco hambriento para ya terminar el video e irnos. Aquí está. Como pueden ver, ya no tiene aspecto de un recién nacidito. Ya tiene seis semanas. Está bien grandote. Le damos pura lactancia materna exclusiva. No deja dormir. Pero pues sí, esa es la historia de este bebé que nació en diciembre cuando no queríamos tener ningún hijo en diciembre. Aquí está este bebé. Y pues bueno, me gustó mucho poder platicar otra vez con ustedes. Me encantaría leer los comentarios. Me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan. Y sobre todo, ¿saben qué me gustaría saber mucho? Pero, de verdad, tómense unos minutos de su tiempo para que me escriban abajo las veces en las que Dios ha sido real en sus casos, en sus familias, en sus vidas. Cuéntenme. Quiero saber en los comentarios. ¿Cuándo Dios ha sido o se ha mostrado? Porque Él siempre es real, ¿verdad? Pero ¿cuándo Él se ha mostrado a tu vida? Y que tú has dicho, ese fue Dios. Déjamelo saber en los comentarios, por favor. Si te gustó este video, dale un me gusta. Por favor, no te vayas a ir sin suscribirte a mi canal. Este canal es sobre todo de organización, de limpieza, cosas del hogar. Y últimamente, pues también te voy a estar enseñando cosas de estilo de vida. Porque este bebé, pues no me permite grabar mucho contenido. Así que vamos a hacer un contenido más orgánico, más de mi día a día, más de lo que está sucediendo en tiempo real. Y pues sí, suscríbete, enciende la campanita para que te llegue una notificación. Cada que yo subo un video nuevo y te mando muchas bendiciones para ti, para toda tu familia. Y no se te olvide, por favor, que yo te estoy esperando en el próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!